Este es el único tren de mercadería de 750 metros que opera España y ofá precisamente entre Valencia y Madrid. Es de nid de la estación de la Fonda de San Luis, carregada con unas 1.300 tonos de productos, lo equivalente a 40 camiones. Un 60% más de carga con respecto a un tren de mercancías convencional. Esto genera un menor coste en el tráfico de mercancías, aproximadamente el 30%. Ahora, 8 meses después de comenzar a circular, el tren de mercadería es más gran de España, se incorpora un segundo convoy igual de gran. Ha sido necesario adaptar los puntos de carga como este de silla, pero la demanda lo feía necesaria. En un año se ha incrementado un 110% el tránsit en esta línea. El futuro del transporte de mercancías por ferrocarril va en la línea de este tipo de transportes. Es decir, transportes de largas longitudes, transportes de 750 metros, que coinciden con el estándar europeo y que permiten a los diferentes operadores ferroviarios ahorrar muchísimo sus costes. Estos convoyes son los mismos que viajaran pel corredor mediterrani y impulsaran el transport de mercaderies per ferrocarril, la signatura pendent d'Espanya. Segons la Unió Europea, el nostre país transporta un 4,1% de mercaderies per tren, mentre que França mou el 17% y Alemanya el 22%. Cada night desde este centro de control de Valencia supervisen el viaje de estos trens cap a Madrid, que dura 7 horas. La maniobra es complicada per les dimensions dels convois, però tot i això, més d'un 80% dels trens arriben puntuals. De moment són dos els trens que eixen des de València i s'estudia ampliar el servei.